¿Qué pasa Peña? ¿Qué pasa Sevilla? Estamos en este partido de Champions, segundo partido, que enfrentará Juventus contra Sevilla, simulación que hago en el FIFA. Ya probé en un partido con el Pro Team Soccer del 2016, pero qué cojones, lo voy a tener en el FIFA también, coño. Así que nada, jugamos con una alineación del Sevilla, que es la que vais a ver ahora. Gameiro Llorente en la punta, Sonsi, medio centro ofensivo, Gricho Viac, ayudando a la defensa, con Colosiez, aquí Andreoli, como centrales, Mariano y Tremolinas, cada uno en su banda, en su lateral, Cristóforo por la parte de Reyes y Vitoro en su parte original. Y ya está, esto lo que he propuesto, me he basado un poco, digamos, en la realidad del partido que se va a jugar. Seguramente Emery hará una cosa similar, pondrá Cristóforo en vez de Reyes o alguna cosa de esas, no sé. Así que nada, vamos a meterle caña, estamos en Turín, jugando fuera de casa, y vamos a ver si el Sevilla muestra otra cara en Champions, ya que en Liga, aunque ganamos al Rayo Vallecano, de lástima, con un gol de Konoplianka, ese jugador que aún tiene que adaptarse, según el entrenador, y que ya de por sí le ha dado al equipo los tres puntos, un jugador que se está adaptando y le da tres puntos al equipo, y hay jugadores que ya van a adaptar, supuestamente ya, desde que empezó la liga, y además que han pegado, han metido la pata hasta el fondo, pues yo qué sé, a lo mejor que no sé qué concepto tendrá de adaptación el entrenador, que no estoy criticando que sea mal entrenador, al contrario, si siempre partidario de apoyar el equipo, sobre todo en momentos malos, pero claro, se puede comentar, se puede dar una crítica constructiva, o sea, pues cosas que uno no entiende, ¿no? Le ganan 2-0 al Rayo, a que le metan 2, o sea, es que, no sé, sinceramente, tuvo mucho mérito también, el portero Sergio, de Sergio Rico, de esos dos goles, tuvo su mérito, también en la defensa, le tocó el balón, en fin, hubieron algunas, podría haber sido goles salvables, perfectamente. Claro, ganar un partido, por 1-0, jugando con Los Ángeles, a ganar un partido por 3 goles, jugando a algo extraño, no sé, yo quiero que mi equipo juegue al fútbol, no que gane por un gol así, digamos, afortunado de falta, yo creo que, que mi equipo gane jugando al fútbol, como se le recuerda. Y la Champions, Europa, es un, es una competición que, en los últimos años, le ha salvado el culo al Sevilla, que si de hecho el Sevilla está en Champions este año, es principalmente porque gana la UEFA, o sea, al fútbol de toda la vida. Contra Monchengladbach, hizo un buen partido, Sevilla desconocido, a lo que nos acostumbran enseñándonos en Liga, así que, quién sabe, quizás, esta competición, nos vaya bien, y consigamos hacer bastante balance positivo, clasificarnos para la siguiente ronda, ya estaríamos hablando de octavo de final, creo, si me equivoco, y eso ya sería un logro para Sevilla, y ya los octavos no podemos encontrar cualquier equipo, pero como comento, si este partido, contra la Juventus, que se jugará este próximo miércoles, es, es, digamos, una sombra de lo que fue Monchengladbach, o lo que ha sido la participación de Sevilla en Europa, estos últimos años, estaríamos hablando de que Sevilla podría hacer una muy buena participación en la Champions, no quiero decir nada más, simplemente que podría hacer una muy buena participación en la Champions. ¿Qué hace con la pelota? Que eso se transforma en mucho dinero, mucho dinero para que luego Sevilla, pues busque jugadores regalados, fiche a Enzonzis, a Kakutas, pudiendo fichar a jugadores, con una calidad más contrastada, yo no os digo que los jugadores que he nombrado sean malos, quizás alguno llega a convertirse en un Keita, o convertirse en un Ligidals, podrías que luego dentro de cuatro días, el Sevilla cuando los haga, después de perder muchos partidos, cuando los haga, los venderá, así estaremos todos los años, sin una base sólida, vendiendo, 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 y siempre tendremos a un Sevilla, por hacer. Como comenté en el anterior gameplay, porque este año muchos jugadores, han rechazado ofertas, ofertas que Sevilla había dado por buenas, jugadores importantes en el su momento, como Gricho Viac, si no estaremos hablando, que Sevilla tendría un centro del campo, completamente nuevo, completamente nuevo, y conociendo la política fichada que el Sevilla, habrían fichado jugadores que no conocen ni su puta madre, y estaríamos constantemente echando la culpa, que tenemos que ir tirando dos meses para que se adapte. Vamos a ver, si Sevilla tuviese un déficit, entendería, que quiera vender por 30 millones, y fichar por uno, pero es que Sevilla, tiene un patrimonio ya, Sevilla ya no tiene nada, ya no debe nada, que si debe, deberá lo que debe entre los clubes, bueno, no todos, pero es que Sevilla es de los pocos clubes, que yo creo que no debe nada. Tío, si has vendido 60 kilos o 70 kilos de jugadores, entre Bacar, Vidal, y todo ese rollo, tío, fíchame, 60 o 70 kilos de jugadores, Llorente que si viene gratis, que si calcula que le entra dolor de barriga, y que si se va, y ahora se tira 3 semanas de baja, que se ención, que si se le va la pinza, y que le expulsan cada 2 por 3, ¡Hala! Inmóvile que viene de estar lesionado, creo, Andreoli que viene de no jugar, Escudero que no sé ni qué coño hace en Sevilla, un tal Ibi, que de Getafe, que no sé siquiera si existe en el Sevilla, Asvedo o no sé qué, que es un jugador, es un Conoprianca 2, está en el Sevilla Atlético, a Conoprianca, que es el único fichaje, que yo considero válido, que no me lo pones, o sea, es que no sé, es que no tengo ni puta idea, de lo que está jugando en Sevilla este año, en cuanto al tema de fichajes, Ariadna Ferreira, vale, me gusta ese jugador, me gusta, por jugado de coque, me gusta, está bien, pero coño, gátate la pasta y ficha a isla, me cago en la puta, lateral izquierdo, Tremolinas, aquí teníamos, con los 10 ac, teníamos, el lateral izquierdo, y lo metíamos a central reconvertido, dejando a Tremolinas como única opción, porque escudero no lo pones, no sé si es que está el tío, yo que sé, tendrá paperas como Neymar, oye, que es coño de pasada, porque no lo pone, o sea, no comprendo, y, me pones a Cristóforo, es un jugador, que no tiene ni puta temporada, me lo colocas, en vez de, a con lo clienta, que te asociona el partido en 3 minutos, me pone a Cristóforo, es un jugador que es bueno, pero que coño, que se tira ya un año y medio, que no ha hecho una mierda, por sus lesiones y sus rollos, yo que sé, es que esto es la hostia, esto ya no es Emery solo, Emery quiso fichar a soldado, como delantero, digamos, que podría adaptarse más a lo que es, el juego del Sevilla, yo creo que sí, yo creo que sí, que hubiese sido un acierto, ese jugador, es más del perfil, de un perfil goleador del Sevilla, así pasan por el forro, y me mendigas, me mendigas para fichar a Llorente, fin, mierda, un buen resultado en Turín, que recordemos, que Fernando Llorente, tendrá quizás, a no ser que haya una cruzura de no agresión, que es, hablando en claro, que no permite que el jugador juegue, como está hablando de un fichaje, no de una excesión, el jugador puede jugar, con lo cual es un partido, que podría motivar a Llorente, esa clásica motivación, de su ex equipo, para labrar un buen partido, a no ser que Emery, no lo ponga, que chutazo, pega la pelota en el zaguero, sacará el portero, el técnico no se conforma, con el empate, como debe ser, y busca un revulsivo, en estos partidos, a San Juan 3, se va a Lichtenstein, y Steiner, va a partir a Juventus, hoy está la recompensa, de su perseverancia, sacan de banda rápido, sin perder un instante, Manolo, que golazo, macho, que golazo, de Fernando Llorente, por lo menos, el mío, ya ha marcado la Juventus, atento a mi centro, mi centro, y el portero, ha hecho un Ter Stegen ahí, golazo, 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 ahí vamos a Buffon, diciendo, venga tío, que me hacéis, tira, tira, está jugando a Juventus, como si no conocese su campo, está yendo mucho balones, por la banda, me cago en la puta, hostias, dice Castro, que Androli parece, que de Triana, no sé qué historia, que dudar del entrenador, sería, es imprudente, y temerario, no sé qué historia, y respetuoso, no sé qué mierda, y cada uno de los jugadores, tienen que adaptarse, en fin, esas son las preguntas, que le han hecho a Castro, las más destacadas, que son las que ponen titulares, ocasión inmejorable, el colegiado señala, fuera de juego, son unas frutas chorradas, que ha soltado el tío, realmente no está diciendo nada, está echando balones fuera, está claro que sí, Sevilla lo elimina, de esta competición, y sigue la línea, que está siguiendo, de mal juego, en la liga, vale, contra Rayo, hemos tenido la suerte, de la falta, y de que un jugador, de forma individual, nos ha solucionado la papeleta, pero, en otra circunstancia, Sevilla fuera de la Champions, porque, pierde este partido, pierde dos más, y adiós, y, gana Rayo, gana, pierde dos, gana otro, pierde dos, o tres, empata cuatro, estamos hablando de que Sevilla, sería un fracaso de temporada, y que pocas excusas, habría ya, que pueda dar, tanto entrenador, como presidente, un poquito de tranquilidad, prueba fortuna, anda ya, anda ya, al disparo, que sale excesivamente desviado, como he comentado en mi anterior gameplay, estoy, si notáis en un pequeño, pequeña ralentización, del juego, un pequeño laggeo, o incluso algún laggeo así, más brusco, es porque estoy renderizando, a la vez que estoy grabando, y subiendo, los gameplays, a la página, estamos, hablando de que hoy es martes, hay muchos partidos, de fútbol, hoy martes, que tenía que ver si he subido, hace dos o tres días, no está este fin de semana, en el salón del VGC de Alicante, en el salón del cómic, y de los juegos de Alicante, hemos estado presentando, está presentando a mi serie, una serie que hice así, en plan, en mi tiempo libre, nos la han presentado, con entrevista de por la radio incluida, y todo, y está todo el fin de semana, fuera, todo el fin de semana, fuera, durmiendo fuera, y ya pues, coño, no quería llegar, y ponerme ya a grabar, quería tener un poquito de, coño, vida social, joder, de tiempo para mí, así que, perdonad si veis, muy rentizado esto, es porque, estoy utilizando, los ocho núcleos, y procesador, a full, Fernando Llorente, balón dividido, y en tierra de nadie, este sería, un muy buen resultado, fuera, o sea, estamos hablando, de que esto, no es un partido de vuelta, estamos hablando, de que esto es una liguilla, con lo cual, ya seis puntos, en el grupo, sería la polla, sería muy bueno, así que, ojalá, sea, si no esto, mejor, el resultado de Sevilla, mañana miércoles, contra Juventus, en Turín, así que, espero que os haya gustado, este gameplay, hasta la muerte, Sevilla, y, deja tu dedo para arriba, comparte el vídeo, suscríbete al canal, yo que sé, recomiendalo, y, tírate por la ventana, yo que sé, a lo que te salga, pero, que, ganen Sevilla, es que es lo importante, así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay, y ya estaríamos hablando, de jornada liguera, adiós peña,